Y ahora cogeme la BMX Si, bueno La mejor de todas es la tuya Dios, ¿por qué coño me estoy cayendo ya? ¿Qué cojones? Yo me he caído ya, no sé tú Pues yo me he caído ¿Qué cojones? 3, 2, 1, 0, si no tengo bici Ahora, ahora, ahora sí Sí, ahora mira Ah, para aquí, eh, para aquí, para aquí Ya verá, ya verá Ya verás que ha hecho salto, chaval Dios, chaval Ole, ole Sí, funciona, funciona Funciona, la bici voladora La bici voladora, chaval Toma, está haciendo el truco de la bici voladora Sí, sí, estoy volando, chaval Mira, mira, mira Estoy volando, estoy volando Uy, que estoy volando, joder Uy, me cago en la puta Chaval, la bici voladora Chaval, la bici voladora Joder, pues salta Y te tienes que poner Que las dos ruedas Estén para arriba Ya, chaval Qué bueno La bici voladora Funciona Que vuelas Que vuelas Que vuelas No, no, te lo juro, chaval Que vuelas Lo estás haciendo o no Para que vuele Si pones las dos ruedas Las dos ruedas para arriba Vuela, ¿lo estás viendo o no? Que no, que no Sigue caer vivo Si no, mira Hay otro truco Mira, te coges Te saltas por aquí Y ya está Toma Yo he caído bien Mierda Si, aquí Si te tiras aquí Más fácil Por atrás En vez de saltar Por ahí Salta ya Toma ya Bici voladora Bici voladora ¿Qué? ¿Qué te he dicho? Toma yo también Mierda Mierda Adiós, ni una persona loca Ven, no, eh, tú juegas unas carreras y todo esto hacer así Sueltas un poco la acera y hacia aquí, mi hijo Eso no es nada, o sea, yo en una carrera te voy a echar a la hostia un nuevo rato Yo no me he dado coño Saben que cuando pone 3-2-1 el Go si le pega justamente al gatillo pega un acelerolo, ¿saben no? ¿No has visto como salió? Joder Joder que pesado el punto Joder 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 Jajaja Jajaja Que jajaja Que jajaja Que jajaja Esta carrera no es la que yo hice Esto no es nada chaval Yo he visto saltos mucho más grandes que este Ahora anda, metené la pasta tío Oye, pues tú necesitas la pasta eh, me la suda Terminaste, en vez de ganador, taro, posición, ganaste Pero tío, con peña, con peña estas carreras Es que son la ostia, me reparten la caja Ya te veo yo Pues hasta la meta ahí Adiós, me parece que esta ya se cual es Ya se cual es, esta ya la he hecho Ah pues no No me saqué la otra Adiós Hasta luego Tienes que subir por aquí O sea, tienes que hacer la mierda de caminillo ese Venga chaval, ya esta, he llegado arriba del tono Estoy cayendo Es que esas carreras tienen un truco tío Es que esas carreras tienen un truco tío